¡Suscríbete al canal! 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 Tengo entendido que Pánfilo se va a estar presentando aquí en la ciudad de Miami el 13 de octubre. Mañana, mañana voy a estar en Tampa. En Tampa, para la gente de Tampa, un sábado, la gente de Tampa. Mira que la gente de Facebook me estaba preguntando dónde te vas a presentar, Pánfilo. Mañana en Tampa. Y el 20 de octubre vas a estar en H. El próximo ente en H. Óyeme. H. H. Muchísimas gracias, Pánfilo. ¿Por qué no viene la semana que viene y seguimos conversando con la gente del barrio? Sí, claro. Voy a venir un saludo para la gente que me está bien. La gente también. Sí, claro. Qué alegría, qué alegría, qué alegría, Pánfilo. Qué alegría.